Han transcurrido varios meses desde que inició la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo, y en este proceso han surgido un sinnúmero de mitos sobre la aplicación y funcionamiento de las mismas. ¿Es real todo lo que se dice? Aquí vamos a aclararlo. 1. Si una vacuna no presenta el 100% de efectividad, ¿no vale la pena? La ciencia afirma que no es necesario un nivel de eficacia del 100%. La vacuna contra la poliomielitis del virólogo Jonas Salk durante sus ensayos lanzó un nivel de eficacia entre el 80 y el 90%. Hasta ahora, la vacuna cambió el mundo. 2. Las vacunas se elaboraron con prisa sin cumplir con las fases necesarias. La búsqueda de la vacuna contra la COVID-19 ha sido en tiempo récord, pues todos los esfuerzos científicos y recursos se han centrado en encontrarla. Sin embargo, ya existía un gran avance con el trabajo exploratorio y preclínico contra el coronavirus causado por el SARS. A pesar que el proceso fue muy acelerado, las vacunas contra el SARS-CoV-2, distribuidas en el mundo, fueron revisadas y probadas por prestigiosos laboratorios en el mundo, como Pfizer en Estados Unidos y Gamaleya en Rusia. 3. Los efectos de la vacuna contra la COVID-19 son más graves que los de otras vacunas. Los efectos secundarios de una vacuna no son razón para evitar la vacunación. Entre los síntomas más frecuentes están el malestar, los escalofríos, el dolor y la fiebre. Sin embargo, los expertos afirman que esta es señal de que nuestro sistema inmunitario está funcionando. 4. Cuando se logre la inmunidad colectiva, ¿la pandemia terminará? La inmunidad de rebaño aplica cuando el número de contagios es muy bajo. Por tanto, a medida que las naciones alcancen la inmunidad de rebaño, se notará una disminución gradual de la COVID-19. Pese a esto, no significa que la pandemia desaparecerá de la noche a la mañana. 5. Al ser vacunados, ¿podremos volver a nuestra vida normal antes de la pandemia? Sí. Las vacunas contra la COVID-19 le enseñarán a tu sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa la COVID-19, y esto te protegerá de contraerlo. Por tanto, no correrás el riesgo de infectarte en un futuro.